Las restricciones que imponen los estados, la mayoría de los cuales empezó ya desde ayer a reabrir negocios, aunque hay muchos casos con personas ignorando las normas, lo que está generando preocupación. A pesar de ello, continúa este intento por reactivar la economía en el país y Rogelio Morataglia tiene más información. Cuéntanos, Rogelio. Pues sí, Paulina, la reapertura del país avanza y sin embargo todavía hay algunas ciudades que no han empezado a implementar estas medidas. Aquí, por ejemplo, en Miami Beach todavía tenemos que se encuentra cerrado, aunque ya se están preparando los planes para la reapertura en el sur de la Florida, reabrir. Como lo está haciendo también el estado de Nueva York. Hoy el gobernador Ando Como estaba refiriéndose a que los oficiales deben de estar ya preparados para comenzar la reapertura. Todo esto ligado a que el número de casos está descendiendo en ese estado y que, bueno, por consiguiente ya se puede hablar de una reapertura. Sin embargo, en algunos lugares fuera de control, como por ejemplo en el estado de Colorado, hemos podido ver imágenes de un restaurante que estaba lleno de gente, pero que además no estaban obedeciendo las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Por ejemplo, el utilizar una mascarilla. Estaban muy cerca, no respetaban el distanciamiento social y además no llevaban la mascarilla puesta. Y eso sí puede significar un riesgo. Otros estados, por ejemplo, en Indiana ya se permitía la reapertura de las iglesias y hemos visto congregaciones que ya se han reunido y que también no han vestido la mascarilla muy cerca los unos de los otros. Y aún así, pues bueno, las autoridades estaban llamando a que tuvieran cuidado con esto. Que si bien ya les están permitiendo que vuelvan a reunirse, que no lo hagan sin tomar estas medidas de seguridad. Y todo esto tiene que ver también con una encuesta que ha publicado el Centro Pew, en donde el 68% de los estadounidenses dice que esta reapertura es demasiado rápida. Un 31% dice que la reapertura ha sido demasiado lenta. Los primeros pensando obviamente en el tema de la salud, los segundos pensando en el tema de la economía. Así que bueno, vamos avanzando poco a poco, Paulina. Esta es la nueva realidad en este país.